El Pesimista El Pesimista ¿Cómo podemos bañarnos en frente de este hombre? Dijo mi alma Pues este es el filántropo Y seguimos nuestro camino Luego nos encontramos a un hombre que trazaba el contorno de su sombra en la arena Llegaban grandes olas y borraban el trazo Sin embargo aquel hombre seguía una y otra vez dibujando su sombra Este es el místico Dijo mi alma Apartémonos de él Y seguimos caminando hasta que en otra calmada ensenada Vimos a otro hombre que recogía espuma del mar y la vertía en un vaso de alabastro Este es el idealista Dijo mi alma De ninguna manera debe ver nuestra desnudez Y seguimos caminando De pronto oímos una voz que gritaba Este es el mar El vasto y poderoso mar Y al acercarnos vimos que era un hombre que daba la espalda al mar Y que aplicaba un caracol a su oído Para oír el murmullo marino Pasemos de largo Dijo mi alma Este es el realista El que da la espalda a todo lo que no puede abarcar de una mirada Y se contenta con un fragmento del todo Y pasamos de largo Y en un lugar lleno de maleza Entre las rocas Un hombre había enterrado su cabeza en la arena Y le dije a mi alma Nos podemos bañar aquí Pues este hombre no puede vernos No Dijo mi alma Porque este es el más mortífero de todos los hombres Es el puritano Luego una gran tristeza se reflejó en el rostro de mi alma Y también entristeció su voz Vámonos de aquí Dijo Pues no hay ningún solitario y oculto lugar Donde podamos bañarnos No dejaré que este viento juegue con mi cabellera de oro Ni dejaré que este viento acaricie mi seno desnudo Ni que esta luz descubra mi sagrada desnudez Y luego abandonamos aquel mar Para ir en busca del mar mayor Debes de estar cansado de permanecer inmóvil en este solitario campo Dije en un día a un espantapájaros La dicha de asustar es profunda y duradera Nunca me cansa Me dijo Tras un minuto de reflexión le dije Es verdad Pues yo también he conocido esa dicha Solo quienes están rellenos de paja Pueden conocerla Me dijo Entonces me alejé del espantapájaros Sin saber si me había elogiado o minimizado Transcurrió un año Durante el cual el espantapájaros Se convirtió en filósofo Y cuando volví a pasar junto a él Vi que dos cuervos habían anidado bajo su sombrero Al amanecer una zorra miró su sombra y se dijo Hoy almorzaré un camello Y pasó toda la mañana buscando camellos Pero al mediodía volvió a mirar su sombra y se dijo Bueno, me conformaré con un ratón En la hora más silente de la noche Mientras estaba yo acostado y dormitando Mis siete egos sentaronse en rueda A conversar en susurros En estos términos Primer ego He vivido aquí en este loco todos estos años Y no he hecho otra cosa que renovar sus penas de día Y reavivar su tristeza de noche No puedo soportar más mi destino Y me revelo Segundo ego Hermano, es mejor tu destino que el mío Pues me ha tocado ser el ego alegre de este loco Río cuando está alegre y canto sus horas de dicha Y con pies alados danzo sus más alegres pensamientos Soy yo quien se revela contra tan fatigante existencia Tercer ego ¿Y de mí qué decís? El ego aguijoneado por el amor La tea llameante de salvaje pasión Y fantásticos deseos Es el ego enfermo de amor El que debe rebelarse contra este loco Cuarto ego El más miserable de todos vosotros soy yo Pues solo me tocó en suerte el odio y las ansias destructivas Yo, el ego tormentoso El que nació en las negras cuevas del infierno Soy el que tiene más derecho a protestar por servir a este loco Quinto ego No, soy yo El ego pensante El ego de la imaginación El que sufre hambre y sed El condenado a vagar sin descanso en busca de lo desconocido y de lo increado Soy yo Y no vosotros Quien tiene más derecho a rebelarse Sexto ego Y yo El ego que trabaja El agobiado trabajador que con pacientes manos y ansiosa mirada Va modelando los días en imágenes Y va dando a los elementos sin forma contornos nuevos y eternos Soy yo, el solitario El que más motivos tiene para rebelarse contra este inquieto loco Séptimo ego Qué extraño Que todos os rebeléis contra este hombre Por tener a cada uno de vosotros una misión prescrita de antemano Ah Como quisiera ser uno de vosotros Un ego con un propósito Y un destino marcado Pero no No tengo un propósito fijo Soy el ego que no hace nada El que se sienta en el mudo y vacío espacio Que no es espacio Y en el tiempo que no es tiempo Mientras vosotros os afanáis recreándoos en la vida Decidme vecinos ¿Quién debe rebelarse? ¿Vosotros o yo? Al terminar de hablar el séptimo ego Los otros seis lo miraron con lástima Pero no dijeron nada más Y al hacerse la noche más profunda Uno tras otro se fueron a dormir Llenos de una nueva y feliz resignación Solo el séptimo ego Permaneció despierto Mirando y atisbando a la nada Que está detrás de todas las cosas Una vez Mientras yo estaba enterrando a uno de mis egos Se acercó a mí el sepulturero para decirme De todos los que vienen aquí a enterrar a sus egos muertos Solo tú me eres simpático Me halagas mucho, le repliqué Pero ¿por qué te inspiro tanta simpatía? Porque todos llegan aquí llorando Me contestó el sepulturero Y se van llorando Solo tú llegas riendo Y te marchas riendo cada vez Derrota, mi derrota Mi soledad y mi aislamiento Para mí eres más valiosa que mil triunfos Y más dulce para mi corazón Que toda la gloria mundanal Derrota, mi derrota Mi conocimiento de mí mismo y mi desafío Tú me has enseñado que soy joven aún Y de pies ligeros Y a no dejarme engañar por laureles vanos Y en ti he encontrado la dicha de estar solo Y la alegría de ser alejado y despreciado Derrota, mi derrota Mi fulgurante espada y mi escudo En tus ojos he leído Que ser entronizado es ser esclavizado Y que ser comprendido es ser derribado Y que ser apresado es llegar a la propia madurez Y como un fruto maduro caer y ser objeto de consumo Derrota, mi derrota, mi audaz compañera Oirás mis cantos, mis gritos y silencios Y nadie más que tú me hablará del batir de las alas De la impetuosidad de los mares Y de montañas que arden en la noche Y sólo tú escalarás mi inclinada y rocosa alma Derrota, mi derrota, mi valor indómito, inmortal Tú y yo reiremos juntos con la tormenta Y juntos cavaremos tumbas para todo lo que muere nosotros Y hemos de erguirnos al sol como una sola voluntad Y seremos peligrosos